El representante estatal por Aurora enfrentó hoy en corte al hombre acusado de enviarle correos y cartas intimidantes en relación a la ley del control de armas de fuego en el estado. La legisladora busca obtener una orden de protección contra Franklin Zane, a quien las autoridades acusan de intimidación étnica y acoso de Fields, quien fue una de las principales propulsoras de las leyes del control de las armas. La representante busca una orden de protección permanente luego de haber recibido una medida temporal en el mes de febrero.